bienvenidos en esta ocasión vamos a promover nuestro equipo aquí por ejemplo yo tengo un windows 7 a nuestro dominio que se creó previamente en el vídeo anterior en nuestro windows server 2012 r2 vamos a esperar a que encienda nuestra máquina continuación debemos tener en cuenta es que nuestro equipo cliente o nuestros usuarios deben poseer el windows 7 bs profesional yo tengo la versión ultimate pero ésta sirve recuerden que la versión ultimate ya se descontinúa de los windows más nuevos que tenemos pero esta versión ultimate nos permite agregarlo a nuestro dominio a cambiar a nuestro windows server y está iniciando la sesión aquí me sale este error yo voy a decirle que inicie con la sesión administrador o en su efecto usuario que tenga permisos también de administrador para poder agregar nuestro equipo cliente nos vamos a ir a nuestro equipo y vamos a recordar con el buen dominio que creamos pues mi dominio fue danielrr.com.co otro paso importante para poderlo promover si nos vamos a devolver a nuestra máquina cliente nuestra configuración de red vamos a abrir centro de redes y recursos compartidos vamos vamos a la tarjeta de internet vamos a la tarjeta de ethernet vamos a ir en propiedades un clic derecho en protocolo de internet versión 4 y nos fijamos en ponerle nuestra bueno puede ser una dirección ip que la toma automática yo la dejo fija para mi windows 7 y en el servidor dns preferido vamos a devolvernos a windows server y vamos a consultar cuál fue la ip que tiene porque este es el servidor dns entonces la que debemos colocar 192 168 216 145 este va en nuestro principal dns 192 168 216 145 vamos a comprobarla nuestro servidor dns y nuestro servidor dns podemos poner uno de google lo importante es que esté este este como servidor nuestro servidor principal que es en que se va a comunicar a nuestro servidor para poderlo agregar encerrar en x en x en x en x derecho propiedades y lo voy a cambiar configuración aquí la descripción del equipo pues entonces puede ser cliente raya 1 aquí cambiar nombre del equipo no debe sobrepasar los 13 caracteres entonces si yo puedo decirle que este es de contabilidad vamos a hacer un ejemplo aquí lo importante para promoverlo va en nuestro dominio entonces yo le voy a colocar mi dominio lo voy a ir a aceptar esperamos a que se comunique con el servidor y nos sale para loguearnos recuerden debe ser con la cuesta administrador o un usuario que tenga permiso de administrador aquí en aceptar y se unió correctamente en dominio y ya lo hemos promovido a continuación nos va a pedir que reiniciemos el equipo esperamos a que nos salga el mensaje tenemos que ir a aceptar aplicar y reiniciar ahora ahora lo que haré es dirigirme a nuestra máquina de windows server cerrar cerrar podemos ver los usuarios aquí en este equipo panel de control y acá podemos ver los usuarios cuentas de usuario y tenemos la cuenta administrador podemos también darle a la inscripción administrar cuentas de usuarios para que nos deje visualizar más usuarios está el usuario administrador y está el usuario administador y está el usuario administador estoy encerrar mi máquina ya cargó estoy esperando a que me deje el inicio aquí lo que haré es iniciar sesión con Daniel y a continuación el comienza a iniciar sesión que este usuario es el usuario que estaba aquí o que está en nuestro Windows Server como les mostré que es Daniel y como podemos observar nuestro usuario ya inicia en nuestro servidor de dominio aquí esperamos a que cargue la configuración del usuario el nuevo encorno para ver esto es de Bitcoin y aquí podemos observar que aquí podemos observar que ya está en nuestro dominio y para confirmarlo más vamos a ver el equipo y derecho propiedades y nos dice que pertenece al dominio danielrr.com.com y así es que promovemos los usuarios en este caso el usuario local de nuestro servidor a nuestro dominio en otro video veremos como crear usuarios de Active Directory espero que les haya gustado el video comenten compartan suscríbanse y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima